La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional suspendió la aprobación en primer debate del proyecto de ley 44, que regula la carrera judicial por una falta de colon. El presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, dijo que la suspensión se dio porque algunos diputados también pertenecen a la de credenciales, que en este momento realizan las investigaciones por el caso del magistrado de la Corte, Moncada Luna. La Comisión de Gobierno está conformada por varios diputados de la Comisión de Credenciales, que como sabemos está inmersa dentro de un proceso, y no podemos en este momento convocar a la mayoría de los miembros para poder aprobarla. Esto pudiera subsanarse en los próximos días y semanas. A pesar de que se suspendió la aprobación del proyecto, se debatieron varios puntos importantes. El proyecto incluye algunos privilegios para los jueces y magistrados, como la exoneración de impuestos, gasolina, conductores y escoltas. Esos beneficios para funcionarios judiciales, como te digo, algunos ya estaban, la mayoría ya está en la legislación actual, y lo tienen diputados, lo tienen ministros, lo tienen funcionarios judiciales. Así que no es nada nuevo. Primero que no hay carros gratis, y segundo que hay en realidad una exoneración de impuestos y un combustible como parte del sueldo de magistrados. Esa norma se trasladó intacta, allí no hay ningún privilegio creado. La aprobación en primer debate del proyecto podría darse en las próximas semanas. Todo dependerá de la duración del juicio por enriquecimiento injustificado, que la asamblea le realizará a Moncada Luna. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.